Me dirijo a conocer a Diana Poppik. Trabaja para una compañía de tecnología, busca un auto lleno de dispositivos tecnológicos. Así que iremos a su compañía, nos apropiaremos en su tecnología y la venderemos en el mercado negro, en la web profunda. O, lo ayudaremos con el auto. Hola, soy Diana y trabajo con tecnología. Todo va muy bien en mi vida, excepto por mi auto. Es un Honda Accord del 2009. Me lleva de un lado a otro, pero necesito que sea un poco más sensual. Como la mayoría de las personas en Los Ángeles, también soy actriz, así que quiero conducir algo elegante para los eventos y mis audiciones. Y me encantaría un auto inteligente y tecnológico lleno de dispositivos. El auto de mis sueños es sensual, tecnológico y ecológico. Mi presupuesto es de 40 mil dólares. Hola, Diana, soy Spike. Me encontré con Diana en la empresa de tecnología en la que trabaja para saber más sobre por qué quiero un auto nuevo. Diana. Sí. Gracias por recibirme. Estoy emocionado por ayudarte a encontrar un nuevo auto. Sí. Dime qué buscas en cuanto a funcionamiento en tu vida. Quiero algo deportivo o sensual, pero soy ecológica y consciente sobre el medio ambiente. No me importaría ver autos híbridos o eléctricos. El auto que tengo ahora no es nada malo. Me lleva a donde tengo que ir, está bien, pero la compra no fue buena. ¿Qué ocurrió? Ah, bueno, fui a comprarlo sola y sentí que los vendedores me presionaban. Fueron muy agresivos conmigo. Fue una de las peoras experiencias que hice. A mí también me pisotean y yo sé bien lo que hago. ¿Ahora tienes que hacer pagos ridículos? Así es, sí. Siento que lo que pago ahora es lo que mis amigos pagan por sus autos de lujo. Puse bastante cantidad de plata, así que creo que me tendrían... Sí que te atraparon. Sí. Pero puedo ayudar. Esto será divertido. Este es... Este, este. Y está un poco sucio. Fue la mejor opción que conseguiste en la concesionaria. Mira esto, cara sonriente en el techo solar. Parece un auto viejo encontrado en un granero. Veo que tienes... Bueno, las aves amanecer. De varias eras. Si alguien ve esto, puedes decirnos qué son estas cosas amarillas que aparecen en tu auto mientras conduces por Los Ángeles. Me encantaría saberlo. Creo que es c*** de murciélagos. Este auto tiene una mala energía por mi mala experiencia en la concesionaria. Estoy traumatizada y... Cada vez que subo me recuerda a ese momento horrendo. Quiero un auto nuevo con energías positivas. No crees. Bien. Tú también eres actriz, ¿no? ¿Actuaste alguna vez? Así es. Sí, es decir, coqueteo. Todos en Los Ángeles lo hacen igual. Estamos en Los Ángeles, vamos. Todos actuamos un poco. Entonces irás a audiciones con este auto. Sí, con mi nuevo auto, sí. Esa es información muy importante para mí. Ok, bien. Porque ahora sé que eres asistente ejecutiva de una compañía tecnológica y luego irás a audiciones y quieres verte como alguien exitoso. Exitoso, sí. Las actrices ganan mucha plata. Bien, esto es bueno. Absolutamente. Diana quiere un auto lleno de dispositivos tecnológicos, así que le interés su paladar con mi viejo Land Rover que está lleno de gases sucios. Me pareció que ya que íbamos a buscar autos con dispositivos de alta tecnología, sería divertido conducir algo que no tenga nada de eso. Es simplemente un auto, ¿no? Está muy golpeado, como si estuviéramos en un desierto. Quería que estuvieras dentro de algo que no tiene tecnología antes de mostrarte lo mejor de lo mejor. Mira todas esas perillas alocadas. Sí, no sé qué son todas esas cosas. Son como perillas de avión. Aquí tienes interruptores para las luces y si quieres encender las luces del interior, tienes un interruptor de dos posiciones. Supongo que ni siquiera tiene aire acondicionado. Tiene aire acondicionado. Oh, tiene. Aire acondicionado. Oh, wow. Esas son las ventilaciones. No toque mucho humo adentro del auto. Sí, es gracioso que lo menciones. Si el humo se pone muy intenso y me desmayo, golpeame. Como muchos compradores, Diana siente que la estafaron en la concesionaria. Así que quiero educarla acerca del proceso de compra de un auto para que la próxima vez realice un buen trato. Regresemos al hangar. Voy a hablar con Jason Torchinsky de Jalovnik. Él te dará algunos consejos sobre cómo lidiar con un vendedor. Jason, Diana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y tú? Conozco a Jason desde hace años y confío plenamente en él para que le dé información sólida a Diana. Cuéntanos cómo entrar a una concesionaria y no salir sintiéndonos mal y con los bolsillos vacíos. Bien, lo que tienen que hacer es investigar, investigar, investigar. Es por lejos lo más importante. Tú debes entrar en la concesionaria sabiendo qué auto quieres. Piensa qué cosas quieres que tenga y qué cosas no te importan. Si el auto que quieres justo está disponible para rentar, réntalo entonces. Es un muy buen consejo, me gusta. Luego, ten un presupuesto. Debes entrar en la concesionaria con un precio justo. No esperes conseguir un trato increíble, porque no existen. Y obviamente no quieres que te estafen. ¿Por qué? Porque solo quieres algo que sea justo para todos. Ok. Y hay un aspecto más psicológico, no tener lástima. Antes de entrar, debes endurecer tu corazón completamente. El vendedor va a llorar y dirá que saldrá perdiendo. Pero eso no es cierto. Tú debes tener un número en mente. ¿Y qué si nos dicen que no? Camina. Vete. Nunca compres un auto como si lo necesitaras ese día. Siempre debes estar preparado para irte. Recuerda que tú tienes el control. Sí. Tú decidirás si este hombre comerá comida para perros o para humanos. Para perros. Estoy ayudando a Diana Poppik a encontrar un auto tecnológico y ecológico sensual. Hoy regresamos a mi angana, para ver mi primera elección, mi favorito personal. ¿Sabes qué hay ahí? El Chevy Volt. El Chevy Volt. Bien. El Chevy Volt es un auto oficial de las personas que prefieren la visión del futuro que tenían cuando eran niños. Es un híbrido para enchufar que llega a recorrer 60 kilómetros. Y cuando el cargador se agota, usa el motor durante unos cuantos kilómetros más. Considerando los 9,000 de crédito fiscal del Volt, solo cuesta 25,000 dólares. Dejándolo bien por debajo del presupuesto de Diana y ahorrándole mucha plata para usar en algo más. El Chevy Volt es para alguien que quiere un auto híbrido. Y como disco es tú, no quiere llamar la atención. Combina con mi ropa. Combina con ambos, sí, claro. En eso pensaba, necesitamos un auto que combine con la ropa. ¿Y qué piensas? ¿Estamos usando electricidad ahora? Es muy suave, es raro. Siento que el auto no está encendido y que hay alguien que me empuja desde atrás. Oh, es muy cómodo. Es una buena opción. Si los fabricantes de autos están escuchándonos ahora, lo principal que queremos en un auto es que los asientos den comodidad. Absolutamente. Sentí algo. Sí, son los zumbadores de trasero, así los llamo. Son ayudantes para la conducción. Cuando te acercas a un auto que está frenado, vibra tu trasero en ambas nalgas. Y te llama la atención. Probémoslo. No frenes cuando veas ese auto. Sigue adelante. Suena peligroso. Debo frenar. Lo siento. Miren la lata de colisión. ¿Se encendió? ¿Se encendió la vibración? Oh, Dios, no. Tengo mucha amortiguación. Písalo. Oh, cielos. Quiero que sientas la aceleración, porque muchos piensan que los autos psicológicos son lentos. Guau, sí que acelera. Acelera rápido y suave. Me encanta la pantalla y los botones. ¿Qué? Es justo lo que estoy buscando. Me gustan estas cosas. Tienes el sistema de Chevy MyLink aquí para usar tu teléfono. Puedes decir... Hey, llama a Spike y pregúntale si quiere una pizza esta noche. ¿Hay algo sobre él que no te guste? Estamos en California. Me gustaría tener un techo solar o que sea convertible. Me parece que eso sería muy sensual y divertido. Te dimos información sobre las concesionarias. ¿Estuviste pensando en eso? Absolutamente. Sin lástima. Sin lástima. Y debes estar lista para irte. Y noto que sin lástima será difícil para ti. Lo sé. Muy difícil. Pero resulta que hablé con un amigo vendedor de autos anoche. Su esposa tiene Alzheimer. Oh. ¡Ah! ¡No les tengas lástima a los vendedores! Muy bien. Escuché el chasquido del motor. Sí, escuché el ruido, pero no sabía qué era. Además, tienes recuperación regenerativa de electricidad. El auto frenará solo, sin el freno y cargará la batería. Cuando sueltes el acelerador, empezará a cargar la batería. Así que en ese sentido es muy eficiente. Conducir el Volt es muy emocionante porque es muy tecnológico y me hace sentir que es muy futurista. Es algo que busco en un auto. Aparca aquí. Mi primer auto para Dayana es una elección astuta, pero de alguna forma humilde. Ahora es momento de mostrar la sensualidad de Hollywood. Este es el segundo auto. No puede ser. Así es, aquí está. El Mercedes C350. Adelante, sube. ¡Oh, cielos! Es tan bonito. Y es azul otra vez. Así es. Llevas el vestido perfecto. Me late el corazón. ¿Te late el corazón? Le late el corazón. El Mercedes C350 del 2014 fue el primer auto en el que pensé cuando conocí a Dayana. No es un auto ecológico y supera un poco su presupuesto. Sin embargo, puedes ordenar el nuevo sistema para autos de Apple. ¿Y a qué chica no le gusta un Mercedes? Y como a Dayana le gustan los convertibles, este C350 tiene algo increíble. Un techo solar panorámico. ¡Oh, cielos! Sé que dijiste que te gustaría un convertible, pero tienes la piel muy clara. Y hay algo llamado cáncer de piel. Así que pensé por qué no tener este auto con techo en forma de luna y protegerte de los rayos UV. ¿Sí? Nunca conduje un auto tan bonito, ¡oh, cielos! Realmente estoy emocionada. ¿Qué te parece el andar? Solo conducir un Mercedes me hace sentir más mujer, ¿sabes? ¡Ey, eso me gusta! Es lo que quiero que sientan las personas con sus autos. Sí, puedo estar al mando, puedo ir a alguna parte y decir, ¡dame esa pizza! ¡Dame esa pizza ahora! Esto es... Cuando te conocí, pensé que este auto tendría sentido en tu vida. Es joven, bella, exitosa. Y este auto dice eso. Eres muy amable. Dice que querías algo con dispositivos tecnológicos. Bueno, Mercedes y Apple se reunieron y todos los nuevos Mercedes C350 tendrán el Apple CarPlay. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es el Apple CarPlay, no? No. Esta pantalla que amas se transformará en la pantalla de tu iPhone. Así que cuando entres, tendrás los comandos de Siri en tu volante. Puedes usar todas tus aplicaciones aquí en el auto. ¡Wow! Cambiará por completo la tecnología para autos. Y este auto también tiene GPS, tiene una gran radio, tiene Bluetooth. ¡Wow! Tienes calentadores, asientos aquí. Así que se pondrá caliente en dos segundos, pero dirás, ¡ay, sí señor! ¡Oh, wow! Eso es interesante. Eso es bueno. Déjame ver cómo acelera. Sí, acelera bien, gran velocidad. Sí, pero igual siento que el Volt aceleraba más suave. Muy bien, ¿y algo más que no te guste? Cielos, me gustaba que el Volt fuera ecológico. Sí, este es un motor a gasolina, pero llega a recorrer algo más de 13 kilómetros por litro en la autopista. El mayor problema con el Mercedes es que no es ecológico y no es tan suave como el Volt. Y por el doble del precio, es un problema. Me gustan los aspectos del Volt, pero me gusta cómo me hace sentir este. Me siento en la cima del mundo. Eso me hace muy feliz. Es lo que quiero. Será una decisión difícil. Así es. Y solo son dos autos. Hay un tercero. Hoy le estoy mostrando, Dayana, tres autos tecnológicos, ecológicos y con estilo. Pero solo puede elegir uno. Ya le mostré el Chevy Volt híbrido y el voluptuoso Mercedes C350. Es hora de mi tercera y última selección. Aquí estamos. Aquí está el auto número 3, el primer auto eléctrico premium, el BMW i3. El BMW i3 del 2014 es la última adición a la legendaria línea BMW. Diseñado para uso en la ciudad, el i3 tiene un alcance máximo de 160 kilómetros por carga. El interior está hecho con botellas plásticas recicladas y fibras de planta Kenaf. No creo que se pueda fumar, pero no me sorprendería que se pudiera. El i3 tiene una estética visual única. Es un BMW para conductores que nunca conduciría en un BMW. Y creo que parece salido de la película Tron. Te garantizo que tus amigos del trabajo quedarán impactados por toda la tecnología que tiene este bebé. Esta cosa definitivamente destacaría. Se ve como un payaso o algo así. Disculpen, ¿dijo que el auto se parece a un payaso? El color no ayuda, eso lo acepto. Todo en él es futurista. Me siento como en la película Tron aquí. Tienes pantallas donde verás tus videos de gatitos, que sé que te gustan. Asistente de carretera, mi gatito necesita ayuda. Increíble. Digo que creerlo. Es como conducir sobre mantequilla. Es muy suave. Y silencioso. Sí. Cuando conduje el BMW, olvidé el feo color del auto. Es muy lindo, es tecnológico y futurista. Es una experiencia nueva de conducción. Cada tanto subo a un auto y siento que es algo completamente distinto. Sí. Y para mí, esta es una de esas veces. Tesla hace increíbles autos, pero cuestan unos 100 mil. Este vale 41 mil dólares, pero cuando recibes los 10 mil de crédito de impuestos, solo cuesta 31 mil. Oh, cielos. Creo que es el auto más tecnológico en el que estuve. Es lo que busco. Y el hecho de que no use gasolina, que sea eléctrico. Sin gasolina. Puedes conseguir uno con rango extendido si sientes que eres de esas personas que se preocuparán por el conteo de kilómetros. Sí. De nuevo, depende de la ansiedad que tengas. Como cuando estás quedándote sin batería y estás atascada y estás por volverte completamente loco. Este auto te dice dónde cargarlo, con una aplicación o desde aquí, desde la pantalla. Bien. Como puedes ver, ahí hay estaciones de carga. Bueno, BMW instalará un cargador en tu garage. Puedes cargarlo en tan solo tres horas y media. La mayoría de los autos eléctricos no se cargan tan rápido. Es un tiempo de carga muy corto. Estoy contenta de que haya elegido el BMW i3. No había escuchado sobre él, pero es muy interesante y estoy contenta. Tiene techos solares individuales. Piensa en las discusiones que no tendremos cuando nos vayamos de vacaciones. Absolutamente. Cuando tú quieras abrir la tuya y yo cerrar la mía. Es como conducir sin esfuerzo. Me encanta que sea ecológico y esté hecho de materiales reciclados. No use gasolina. Es el auto perfecto para mí. Es de otro nivel. Pensé que ya había visto el siguiente nivel, pero es esto. Pero antes de que Diana tome su decisión final, tengo una sorpresa. Mientras conducimos, hice que el detallista Nick hiciera magia con el desagradable Honda de Diana. Ahora, cuando ella vaya a vender su auto, seguramente conseguirá el máximo valor. Oh, cielos. Parece un auto nuevo, ¿no? Yo... Nick hizo un gran trabajo. No puedo creer que sea mi auto. Es una locura. Así es. Así luce cuando lo lavas. No había notado que estaba negro. No puedo creer que sea el mismo auto. Está tan limpio que ni lo reconozco. Cuando lo lleve a la concesionaria para venderlo, creo que realmente me ayudará. Gracias, Spike. La asistente ejecutiva y actriz Diana Poppik busca un auto tecnológico que concuerde con su estilo de vida playego. Le mostré el Chevy Volt, el Mercedes C350 y el BMW i3. Y ahora debe tomar una decisión. Me encanta verte. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás lista para hablar de autos? Así es. ¿Estás lista para elegir? Estoy lista. Bueno, comencemos con el BMW i3. Originalmente conducimos un BMW i3 naranjo oscuro y a ninguno de los dos nos gustó ese color. Se ve como un payaso o algo parecido. Pero míralo ahora. Es de un hermoso plateado. ¿Cambia lo que pensabas sobre este auto? Ese color me volvía loca. Este es un poco más acorde a mí. Yo había elegido el naranjo oscuro porque es el color de tu cabello. Y pensé que te gustaría combinar tu cabello con tu auto. Sabes que me gusta combinar, es cierto. ¿Por qué no me dices qué te gustó del auto? Es muy innovador y sería muy original al conducirlo. Resaltaría eso, creo. ¿Resaltaría eso? Sí. Ahora dime, ¿qué no te gustó del BMW? El estilo de la carrocería. Quería algo más sensual, tal vez un poco más deportivo. Bien, sigamos con el próximo auto, el Chevy Bolt. Muy bien. Dime, ¿qué te gustó de este auto? Es muy suave y me parece muy interesante. Se ve joven y moderno y me gusta que sea eléctrico, pero también que tenga un tanque de resguardo. ¿Hay algo que no te haya gustado sobre este auto? Es muy interesante, excepto porque no tiene techo solar y quería algo más sensual o sexy y poder bajar el techo o algo... ¿Y eso qué es? Hacer algo así, no lo sé, sentirme sensual. Hablemos de tu amigo, el Mercedes C350. Lo adoro. Tus ojos se agrandan como los de una lechuza. Sí, oh cielos. Quiero lamer este auto, es hermoso. Ah, no puedo hablar. Me hace temblar las rodillas, realmente me encanta. Dime, ¿qué no te gustó del Mercedes? Me gusta todo sobre este auto, excepto el hecho de que no sea eléctrico. Y vine aquí buscando algo ecológico. Si estos tres autos fueran hombres en tu vida, ¿cómo los describirías? Ok, bueno, el BMW definitivamente es el sábelo todo sensual. El Bolt es el confiable, es muy dulce y definitivamente también me gusta mucho. Y esta cosa es sexo sobre ruedas. Sí. Y vamos a hacer muchas cosas malas juntos. De verdad, wow, tal vez con este auto. Me siento en la cima del mundo. Muy bien, es hora de tomar una decisión. ¿Cuál elegirás? ¿El nuevo eléctrico premium, el BMW i3? ¿El humilde campeón híbrido, el Chevy Bolt? ¿O el sensual que todas las chicas quieren tener, el Mercedes C350 con motor a gasolina? Es difícil. El Chevy Bolt. ¡El Chevy Bolt! Felicitaciones. ¿Qué te hizo elegir el Chevy Bolt? Creo que es a la vez muy sensual y barato. Tiene todo lo que quiero en un auto. Es el paquete completo. Sí, es un increíble auto que es barato. Sí. Soy fanático de Tomás, fue una excelente decisión. El Chevy Bolt tiene todo lo que buscaba. Y ahora, gracias a Spike, conozco el auto que quiero y el precio exacto que estoy dispuesta a pagar. Tengo el arma que necesito para ir a la concesionaria y comprar ese auto. Me siento como en la cima del mundo.